¿Hubo o no hubo hostigamiento a la policía en este barrio vallesoletano de las viudas la víspera de Nochevieja? Un sindicato de la Policía Nacional avala en parte, ante nuestras cámaras, la denuncia lanzada en Twitter por otro sindicato de la policía local. El ayuntamiento de la ciudad les pide que no alarmen, ellos se sienten desprotegidos. Nos intentan amedrentar, intimidar de alguna manera para conseguir su objetivo, que es dominar el barrio, que no haya presencia policial en este barrio y ser ellos los dueños. Y una cosa más, en las últimas horas ha quedado en libertad con cargos el único detenido por los disparos al aire en otro barrio, también de Valladolid, el de Pajarillos. Hola, ¿cómo están? La ministra Celá llevará en febrero al Congreso su reforma educativa, la que va a sustituir a la LOMCE. Hoy se la ha explicado a las comunidades autónomas, las del Partido Popular muy cabreadas, como Castilla y León, cuyo consejero, Eduardo Martínez, habla de chapuza cósmica. Le han pedido a la ministra Isabel Celá que retire el anteproyecto de ley educativa. Dicen que da pasos atrás, que retrocede a la ley del PSOE del año 2006 y que ni siquiera habla de presupuestos. Una chapuza, según el consejero, que beneficia a los populistas porque rebajaría el nivel de la educación. Ese populismo a la medida que baja los niveles, ese regalo a los partidos nacionalistas, pues esto es un proyecto de ley en el que no se habla de dinero en absoluto. El candidato del PP a la Junta de Castilla y León ha comparecido hoy ante los medios junto a los candidatos a las nueve capitales de provincia de la comunidad y lo ha hecho poniendo esta propuesta sobre la mesa. Yo le ofrezco ahora mismo a Partido Socialista, a Ciudadanos, a todas las fuerzas políticas que se vayan a presentar, que gobierne la lista más votada. Pero no en la Junta de Castilla y León, en todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales. No gobernará en Andalucía la lista más votada, sino la coalición de PP y Ciudadanos. La han sellado esta misma tarde. Será posible por el apoyo de Vox. Tras intensas negociaciones con el PP, los de Abascal renuncian a derogar la ley de violencia de género. Los populares prometen sustituir la Ley de Memoria Histórica y apoyar por ley la tauromaquia. Cerco de las administraciones públicas a las viviendas que se destinan ilegalmente a uso turístico. Junta, ayuntamientos, agencia tributaria y policía aumentarán su coordinación para detectar este tipo de viviendas y desincentivar su proliferación. Ya hay portales de Internet que colaboran en ello, exigiendo a estas viviendas un número de registro para publicitarlas. Y atentos porque mañana será un día muy frío. Una masa de aire polar bajará todavía más los termómetros. A primeras horas, nieblas y heladas intensas. Por la tarde, sol y sensación térmica de mucho frío a causa del viento. ¡Gracias! ¡Gracias!